Este bloque 3 está dedicado a instrumentos de políticas para el desarrollo de bioemprendedor de nuestra región. Para ello vamos a explorar instrumentos de políticas públicas y programas de apoyo que han facilitado el crecimiento de los bioemprendimientos. Nos acompaña Renata Silva, Renata del Polo de Bioeconomía de Cebrade e Innova Amazonía. Y ella precisamente nos hablará sobre los principales factores de estos instrumentos de política que han ayudado a generar un impacto en su país. Entonces, adelante Renata. Hola, buenas tardes. Aquí en Brasil ya es buenas tardes. Voy a pedir licencia para hablar en portugués, mas devagar para que pueda facilitar la comprensión de todos. Voy a compartir aquí la mi presentación. Só un minutito. Bueno, como mencionado, me llamo Renata. Yo trabajo en Brasil en una institución de apoyo a micro y pequeñas empresas. Y voy a hablar un poco sobre las políticas para el desarrollo de los negocios aquí en el estado de Pará. En Belén, específicamente. La empresa que yo trabajo se llama Sebrae. Y yo creo que es importante contextualizar cuál es la actividad del Sebrae. El Sebrae está presente en todos los estados federativos del Brasil. 27 estados. Y en el Pará no es diferente, ¿no? El Sebrae Pará es una empresa que existe para incentivar el emprendedorismo, auxiliar quien está en esa jornada de empreender, a través de programas de capacitación, estímulo a competitividad, sustentabilidad, y trabaja para proporcionar un ambiente que fortalece un pequeño negocio, que fortalece un ambiente favorable al crecimiento de pequeños emprendedores. El Sebrae, en el Pará, tiene 13 agencias de negocios. El estado del Pará tiene una dimensión considerable. Dentro del estado del Pará, en el Brasil, caben muchos países europeos, por ejemplo, a nivel de extensión. Y para atendimiento a todo territorio, existen agencias de negocios, sedes del Sebrae, espalhadas por el estado. Son 13 agencias de negocios que funcionan como un suporte del emprendedor a lo largo del estado. Yo, actualmente, estoy a frente de la Unidad de Sustentabilidad e Inovación, que fica sediada en Belén. A nuestra prioridad desde los últimos tres años es fortalecer la bioeconomía, entre otros proyectos. La bioeconomía es un carro-chefe del Sebrae Pará, y eso aliado a una estrategia del gobierno del estado del Pará, de también priorizar esta economía como una fuente de desarrollo económico para el estado. En 2022, fue lanzado por el gobierno del estado del Pará el Plano Estadual de Bioeconomía y el Sebrae, como un gran parcero del gobierno del estado, estructuró programas de fomento a negocios de la bioeconomía. Además de eso, aún no sabíamos que la COP30 sería confirmada en Belén, pero todo este trabajo acabó culminando para una estrategia muy acertada para trabajar la bioeconomía ya en preparación para la COP30, una vez que esta temática va a ser uno de los pilares principales en la COP30. Y pensando en cómo trabajar la bioeconomía dentro de una lógica sistémica, el sistema Sebrae estructuró lo que llamamos de Nueva Bioma Sebrae. Este programa fue concebido para actuar en regiones productoras de alimentos consideradas estratégicas por el volume de contribución y por su biodiversidad. Y aquí en Pará, trabajamos con el bioma Amazón, así como en los nueve estados de la Amazónia Legal en Brasil. Y el gran objetivo de Nueva Amazón es promover negocios inovadores y soluciones sustentables en la Amazónia. Es un programa de aceleración para el desarrollo de negocios inovadores y sustentables a ser ejecutado en todos los biomas brasileños, pero voy ater al Nueva Amazón, a Bioma Amazónia, que es el carro-chefe del Sebrae en el estado de Pará. Através de Nueva Amazónia, nos movimentamos un ecossistema, entonces están involvidas en el programa startups, aceleradoras, universidades, parques de ciencia y tecnología, investidores, el propio gobierno del estado es parte del programa, y bancos de desarrollo. A lo largo de la ejecución del programa, desde 2022, ya tuvimos casi 230 empresas aceleradas, startups de bioeconomía. Este programa tiene como un diferencial el aporte de bolsas de estímulo a un emprendedor, en que él puede invertir este recurso en la mejoría de su negocio. Entonces, son más de 2 millones y medio, 2 millones de reais en aceleración, 16 millones en bolsas ya investidas en negocios, y más de 400 bolsistas, que son las startups participantes del programa. O Inova Amazónia, él possuye 2 fases, un primero módulo, nos llamamos de módulo de ideação, en que nos trabajamos as ideias de negocio, ainda no início de su jornada, son ideas que aún no tienen un modelo de negocio estructurado, y el Sebrae atúa como una incubadora, una pré-incubadora, organizando estos negocios, y trabajamos también con un módulo de tración, y ese sí es un diferencial, porque nos hacemos una selección de estas startups, son startups que ya possuem una operación amadurecida, ya possuem una organización empresarial y de negocio más madura, estas startups passan por un módulo de tración durante seis meses, reciben el recurso financiero mensal, para investimiento en la mejoría de sus negocios, y nuestro objetivo es crear un ambiente, un ecosistema favorable al desarrollo de nuevos negocios de la bioeconomía, a partir del acompañamiento y suporte de las startups que participan en la Inova Amazónia. Yo trouxe aquí un que ilustra, aquí una startup que fue acompañada por el proyecto, esta startup es de Belén, ganó un premio de mejor startup atendida por la Inova Amazónia en el módulo de tración, estaba con nosotros desde su idea de negocio, hoy ya es una startup amadurecida, ya en escala, él realizó la construcción de estos domos, estas estructuras geodésicas, toda esta parte externa del domo, él es hecho de material reciclado, oriundo de siderúrgicas, estas estructuras internas de banco, de painéis, de pia, son de una otra startup atendida por la Inova Amazónia, que trabaja con resíduos de azaí, él desenvolveu estas placas de una especie de cerámica, utilizando resíduos de azaí, que era una gran problemática socioambiental de nuestro estado, y hoy esta estructura, ella fue montada en el SEBRAE, ella es presentada como modelo de negocio, modelo de negocio de la bioeconomía, y también como una alternativa para la hospitalidad durante la COP30, que es un de nuestros grandes desafíos en recibir la COP30 en el estado de Pará, en Belén, que es la falta de leitos. Entonces, esta startup desarrolló esta opción de hospedaje y hoy ella es un de nuestros cases del programa. Pensando aún en consistencia de la actuación del SEBRAE con la bioeconomía, nosotros creamos el Polo SEBRAE de bioeconomía. Hoy el Polo es el gran promotor de las acciones para el segmento. Todos los programas, soluciones, oportunidades para el sector de bioeconomía están debajo del guarda-chuva del Polo. Y él fue creado como una referencia de la temática de bioeconomía pelo SEBRAE. Passar rapidamente um vídeo. Bioeconomía. Consumo e producción de bens e servicios a partir da transformación sustentable dos recursos naturais. Compromiso com a floresta em pé. Oportunidades de negócios inovadores. Pensando nisso, foi criado o Polo SEBRAE de bioeconomía. Un centro de referencia para o desenvolvimento de conteúdos, soluciones e experiencias que visam a melhor gestão e inovação das cadeias de bioeconomía na Amazônia. A nossa identidade vem dos fluxos dos rios. Águas que nos conectam. Digitais impressas no reteiro da floresta. Integração perfeita com o que as essências localizadas às margens do maior rio-trimo no coração da floresta. O Brasil é nossa casa. A floresta é nosso lar. E nenhuma outra casa tem um jardim tão no mundo como a Amazônia. O Polo SEBRAE de bioeconomia. Compromiso com a floresta em pé. Galetia de negócios inovadores. Então, o Polo, ele é uma unidade de geração, disseminação de conhecimento. É o grande promotor das ações de bioeconomia hoje pelo SEBRAE Pará e pelo sistema SEBRAE como um todo. A gente utiliza para o Polo as premissas dos saberes tradicionais dos povos originários como um impulsionador de novos negócios, agora de base tecnológica, modernizados, com incentivos de pesquisa, juntamente com a formação técnica, incentiva, científica, ao Polo, ele agrega o saber tradicional, a ciência, como uma grande alternativa para o desenvolvimento de novos negócios que respeitem não só a floresta, os ativos florestais, como também as riquezas culturais dos povos originários que estão aqui há muito mais tempo que nós. Então, é a valorização da biodiversidade nacional como uma fonte de renda. É a nossa alternativa, inclusive de economia portadora de futuro, uma economia que para ser realizada e desenvolvida ela não deixe de permitir que as gerações futuras tenham as suas necessidades atendidas. Hoje a bioeconomia é entendida dentro do SEBRAE como uma possibilidade de futuro. E o Polo ele atua em três principais frentes. A primeira frente, negócios inovadores e ecossistema empreendedor, então é o estímulo a empreendedorismo inovador, fortalecimento de negócios tradicionais, desenvolvimento de ecossistema, disseminação do potencial bioeconômico brasileiro. Então, através dessa frente nós estruturamos ecossistemas locais de inovação, nós estruturamos planos de trabalho para esses ecossistemas, trabalhando a aproximação de políticas públicas, de instituições de ciência e tecnologia, mercado, empreendedores para que se organize um ecossistema promotor de melhorias em conjunto. E aqui nessa frente também nós ofertamos programas de aceleração, de incubação, a gente promove a implementação de incubadoras dentro das universidades, fazendo a replicação de metodologias, capacitando professores, nós investimos recursos em projetos de base tecnológica dentro dessa frente de estímulo a novos negócios. Na frente 2, nós atuamos com a gestão do conhecimento, que é a produção, divulgação de métodos, cartilhas, relatórios, vídeos, aqui a gente trabalha o conteúdo, a disseminação do conhecimento em si, isso na nossa plataforma, através dos canais do próprio Sebrae, da produção de pesquisas, do fomento à pesquisa, através de bolsas de estímulo a pesquisas que são ofertadas a professores, a estudantes, então é a disseminação do conhecimento. E na frente 3, trabalhamos a inteligência de dados, que é a inteligência setorial, com o objetivo de auxiliar as empresas, o governo, na tomada de decisões. Então aqui, nós trabalhamos com BI de informação para a tomada de decisão. De uma maneira geral, a atuação do Sebrae está pautada na bioeconomia entre esses dois pilares, do Polo Sebrae de Bioeconomia e do Inova Amazônia, e agora, com a vinda da COP30, com a confirmação da COP30 sendo realizada no Brasil, no estado do Pará e em Belém, essas ações se intensificam e são agregadas a outras vertentes de atuação focadas em quatro eixos prioritários, como economia criativa, hospitalidade, mobilidade urbana, restaurantes e lanchonetes, alimentação fora do lar e a bioeconomia hoje é transversal e perpassa por esses quatro pilares centrais de atendimento. Eu agradeço o convite, deixo o meu contato, fico à disposição para perguntas, conexões e, mais uma vez, é uma grande honra apresentar o trabalho do SEBRAE para a bioeconomia aqui no webinar. Obrigada. Obrigada, Renata, a ti por apresentar-nos todos esses serviços e este modelo operativo que tem o SEBRAE e todas essas alineações de estratégias que se tem. Bueno, pregunto, Cintia, por tempo logramos fazer o exercício interactivo ou pasamos ao bloque 4? Bueno, hacemos um exercício interactivo, se lhes parece, podem ir preparando os celulares para escanear um QR e responder algumas perguntas para ir tenendo alguns insumos sobre o que vão considerando sobre os temas que vamos tratando durante o webinar. Vou compartilhar a pantalla. un segundito que já carga e podem ler o QR que se genera. Se pode ver e aca a ideia é que podamos dicirnos que tan efectivo consideran o apoio de instituciones governamentais para o éxito de bioemprendimentos na região. A ideia é que uno seja moi pouco efectivo e cinco moi efectivo. Bueno, aí tínen unha escala os que poden ir cintia en o mundo ideal ou en a realidade. En a realidade. Queremos que isto seja un insumo que depois sirva para os grupos de trabajo de la rede ir generando espacios, produtos ou iniciativas ou iniciativas que vayan atendendo as opinións dos participantes dos diferentes webinars e espacios de intercambio que temos. Así que aí en general é moi efectivo pero tenemos un poquito de todo. Bueno, poden ir respondiendo e se les parece mientras vamos tamén igual con la lectura del QR van a seguir teniendo el QR disponible para a próxima pregunta e poden responder primeiro esta. A ideia é que acá podan contar cuáles son os factores máis importantes para propiciar unha maior colaboración entre os actores regionales a fin de crear un entorno máis favorable para a innovación e tienen diferentes opciones capacitaciones sobre desarrollo emprendedor herramientas que faciliten la transferencia tecnológica canales de divulgación de bioemprendimientos fondos de inversión con envergadura regional capacidades conjuntas para la comercialización de bioproductos e aí outras tamén aí pueden ir contestando según lo que ustedes vayan considerando máis relevante cintia como hay personas conectadas por su celular les queda mucho máis sencillo si podemos enviarles posiblemente el link bien es que a ver si lo copio acá a ver hago el intento porque como estoy compartiendo pantalla no me deja enviarles el chat tendría que dejar de compartir si no si no está copiado el link en la organización de la presentación de los bloques que lo pueden copiar de ahí y compartir en el chat otra forma de ingresar es entrar a través de slido.com y con el número 1964 53 8 pueden acceder también a participar así como indica Paola es así si no pueden poner slido.com y el código es el hashtag 1964 5 3 8 bueno están todas bastante parejas las 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 opciones bueno acá hay algunas más abajo canales de divulgación de bioemprendimientos bueno ah no perdón se fue organizando tenemos en principio por ahora de las participaciones que tenemos al momento como lo más importante fondos de inversión con envergadura regional herramientas que faciliten la transferencia tecnológica luego centros regionales con infraestructura requerida para el escalamiento internacionalización de bioemprendimientos regulaciones armonizadas a nivel regional para bioproductos sigue capacidades conjuntas para comercialización y canales de divulgación por último capacitaciones para el desarrollo emprendedor de internacionales internacionales Gracias por ver el video.